Parece que hoy la cosa va de negros. Y no lo digo ni con carácter despectivo ni con carácter racista. Sí, porque te demostraré a través de dos vídeos, precisamente, de que hay negros también que aprecio, por supuesto, como hay blancos que aprecio y blancos que no aprecio para nada. También hay negros que no aprecio para nada. Y este es el caso de Vinicius, y te garantizo que no tiene que ver nada con su color de piel. Es más bien por su carácter intelectual. Quédate conmigo porque precisamente analizaremos las últimas declaraciones de Vinicius a la cadena CNN que dan a entender hasta dónde puede llegar la distorsión del wokeismo. Y también analizaremos las declaraciones de Denzel Washington, el Obama. Yo lo llamo Obama, lo confundo mucho con Obama porque hizo una película de presidente negro y después salió Obama como presidente de Estados Unidos. Es increíble. Yo no sé si esto fue como Zelensky, ¿no? En ese caso, en el caso de Zelensky, pues fue el mismo actor que fue declarado presidente después de Ucrania. Cosa muy rara. Pero verás que las palabras de Denzel Washington son precisamente lo anti-woke. Precisamente habla de cómo el wokeismo está comiendo el tarro a demasiada gente y que hay que pararlo, básicamente. Quédate conmigo también hasta el final porque al final te diré por qué los llamo negros. Porque esto de la palabra negro ha sido muy desprestigiada durante mucho tiempo. Casi era despectivo. Se entendía como algo despectivo que había que llamar la gente de color, usar eufemismos, etcétera, etcétera. Bueno, yo he decidido un día cerrar con todo esto y al final llegué a la conclusión, después de meditarlo mucho, que la mejor palabra y la mejor forma de tener un trato igualitario entre personas que tienen color diferente de piel es precisamente a lo negro llamarlo negro y a lo blanco llamarlo blancos. Tan fácil. Pero bueno, te explicaré todo este razonamiento y por qué es la mejor manera de buscar la inclusividad, utilizar este tipo de palabras sin utilizar eufemismo. Pero esto lo tendrás al final del vídeo. Venga, vamos con el vídeo. ¡Gracias! Así es, tenemos unas declaraciones de Vinicius que la verdad que... Luego las voy a analizar desde el punto de vista psicológico, porque no olvides que estás en un canal de psicología. Es decir, tú estás viendo un canal, estás viendo vídeos de un profesional que ve, observa y procesa el mundo de acuerdo con su deformación profesional. La deformación profesional es precisamente la tendencia a ver y observar las cosas en base a la característica de una profesión. Por lo que los abogados tienden a ver el mundo viendo leyes, en base a las leyes, los médicos en base a las enfermedades, los psicólogos pues en base a emociones, creencias, motivaciones que pueden estar detrás de lo que una persona dice o hace. Y también te analizaré qué es lo que creo al respecto de Vinicius tras escuchar, ver este vídeo y escuchar sus palabras. Mira. ¿Cree Vinicius o propondría que se cambiaría el lugar del mundial? Debería cambiarse el lugar del mundial, quitando España, si es que en España no se diera demostración de que el racismo se quite de los estadios de fútbol. España demuestra no ser tan racista. Claramente las palabras de Vinicius, eso es un titular, ¿vale? Las declaraciones de Vinicius son... es una entrevista mucho más amplia, pero se ha querido extraer, como siempre suele pasar en este mundo, en el que lo que cuentan son los titulares, lo que cuentan son la frase llamativa, lo que cuentan son los reels, los vídeos de un minuto, lo que te permite postear X, lo que te permite postear Instagram, TikTok. Al final, todo se reduce a esta declaración, ¿no? Una declaración que, en fin, si bien puedo comulgar con... en parte, en parte, con el Real Madrid, es decir, un equipo que despierta cierta simpatía, a veces, a veces no, ¿bien? Pero que, bueno, dentro de lo que es el panorama futbolístico español, bueno, considero que posiblemente sea un equipo al menos bien gestionado, que funciona como una empresa que funciona muy bien a nivel de excelencia, y que tiene jugadores tan... a las antípodas, como pueden ser Carvajal y Vinicius, ¿no? Que son dos jugadores que posiblemente, en fin, están a los opuestos de lo que es la condición humana, ¿no? Carvajal, por su pensamiento estoico, quizás, ¿no? Y Vinicius, por esa tendencia al victimizarse constantemente, a buscar la polémica, señalando siempre a los demás como culpables, ¿no? De lo que puede ser su malestar. Una tendencia acomplejada, no sé si incluso enfermiza, pero debería hacérselo ver a nivel psicológico, esa tendencia a la victimización, que, desde luego, no nos permite extraer un diagnóstico, ¿no? Pero sí que no deja de ser un indicio, un elemento típico de las personalidades narcisistas, es decir, ese tipo de personas que basan todo en culpar a los demás de sus problemas, en dar la vuelta al todo, en tergiversar la realidad, en buscar siempre interpretaciones retorcidas con el fin de señalar a los demás y quitarse ello de las ecuaciones, quitarse ello en el sentido de aliviar su responsabilidad o quitar toda responsabilidad para endosar la culpabilidad o la responsabilidad a los demás, ¿no? Y esto es lo que se ve viendo, ¿no? De Vinicius que no digo que no haya afrontado, no se haya, digamos, encontrado en situaciones de racismo y que le hayan resultado bastante violentas. No lo dudo, recuerdo eso del monigote colgado de un puente de la carretera por el que se condenó a algunas personas por delito de odio, ¿no? Y creo que llevaba la camiseta de Vinicius, ¿no? Yo no entiendo la gente que se gasta un dinero en la camiseta de un futbolista, ¿no? Para luego tirarla así, la verdad. En fin. No comento la sentencia al respecto. Y entiendo también que esas situaciones a las que puede haberse visto expuesto Vinicius puedan haberle causado incluso algún tipo de trauma por el miedo incluso a sentirse señalado y que a partir de ahí, incluso a su miedo, incluso a su seguridad física, ¿no? Miedo incluso a lo que podría ser su inseguridad física. Vale, no lo dudo que haya vivido situaciones difíciles, situaciones incluso traumatizantes como puede haber sido para una mujer una vio por parte de alguien que la ha abordado en la calle, ¿no? Una ag-sec. Bien. Pero esto, por mucho trauma y por muy condenable, por supuesto, esto lo condenamos todo, ¿vale? Pero por mucho trauma que puede haberle causado, no debe por qué justificar una actitud por su parte de considerar a través de la generalización de que eso se extiende a todas las personas que comparten una característica similar a aquella que cometió el delito o actuó de una manera que le causó ese trauma, ¿bien? En ese sentido, es como si una mujer que hubiese sufrido este tipo de situación en una calle, volviendo a casa, no digo ni siquiera sola y borracha, del trabajo, ¿bien? Empezase a culpar a todos los hombres, ¿no? Por ser potenciales, ¿no? Entonces, claro, generalizase a todos por la condición de tener algo que tuvo aquella persona que le provocó ese trauma, entonces iniciará a culpar a todo el mundo. Entenderás que ese es un procesamiento enfermizo, traumático, que no ha sido resuelto de una situación que ha vivido y que requiere un tratamiento. Es decir, que su visión distorsionada de la realidad proviene de ese trauma. Pero no tiene por qué justificar en ella el hecho de que tenga que culpar a todas las personas que comparten esa característica de esa persona que le hizo tanto daño para acusarles de manera generalizada a todos. Al igual que se pide que la gente no generalice en los, por ejemplo, en los marroquíes el tema de la inseguridad ciudadana simplemente porque a lo mejor le han entrado en casa, han entrado en su casa y luego ha sido descubierto que eran de marruecos, ¿no? Entonces para eso extiende la condición de, digamos, de potenciales criminales a todos los marroquíes. Sería un error conceptual, ¿no? No lo dudo, ¿bien? Pero del mismo modo, si Vinicius ha sufrido algún episodio que puede haber sido traumático en el que los perpetradores de esa ofensa, de incluso ese delito, reúna la condición de ser españoles, entonces no le debe por qué arrogar eso el derecho a extender a todos los españoles la condición de ser potencialmente racistas. ¿Por qué? Porque al igual que pedimos que no se haga con todos los marroquíes simplemente porque uno ha sufrido un robo por parte de marroquíes y que en la eventualidad de realizar esa generalización con respecto a marroquíes, entonces se puede considerar que esa persona esté siendo racista, del mismo modo, entonces podríamos estar hablando que estas declaraciones de Vinicius, por extenderlas a todos los españoles, podrían considerarse incluso, ¿por qué no?, declaraciones racistas. Porque en el fondo él está utilizando el mismo mecanismo que la generalización partiendo de un hecho particular con el fin de culpar a todas las personas que reúnen una condición suficientemente llamativa, que es la condición de ser españoles, para llamarles, insultarles, diciéndoles que son racistas. Cuando habla de España, en general, está hablando de todos los españoles. ¡Ojo! Por tanto, yo podría no darme por aludido porque no soy español, es cierto. ¿Bien? Pero lo que quiero mostrarte aquí es el razonamiento de Vinicius, que no es nada diferente del razonamiento de aquella persona que considera que los marroquíes son criminales y que entonces, por considerar esto, se le llama racista, se le llama xenófobo, se le llama ultra, etcétera, etcétera, etcétera. En este caso, entonces, por esa misma generalización y por utilizar el mismo patrón mental, podríamos considerar que Vinicius esté siendo racista en contra de los españoles y que esté siendo ultra y que esté siendo xenófobo. Pero claro, no haré esto. ¿Por qué no haré esto? Porque en el fondo trato de buscar esa visión psicológica con la cual quedarme. Y la visión psicológica es que Vinicius debe tener algún trauma, debe estar sufriendo la consecuencia de algún trauma del que no ha salido. Y que ese trauma, lamentablemente, le esté llevando a una visión tan distorsionada de la realidad tan retorcida que al final está aplicando el mecanismo narcisista de la victimización y que posiblemente, especulo aquí, especulo la hipótesis de que él esté produciendo y porque no podría contribuir ese elemento en resaltar algún rasgo narcisista de él o, ¿por qué no?, conducirle hacia el trastorno narcisista. Que es más difícil porque el trastorno narcisista es un trastorno de la personalidad, ¿vale? No es algo que uno despierta de un día para otro. Y no es lo mismo tener un rasgo de personalidad narcisista que tener un trastorno narcisista de la personalidad. Pero que duda cabe de que posiblemente intuyo y especulo que lo que le está pasando a Vinicius es precisamente la consecuencia de algún trauma no resuelto a nivel psicológico que está precisamente poniendo en evidencia esa victimización, ese rasgo algo narcisista que está siendo muy visible ¿y por qué confío en esta hipótesis? Porque si no la alternativa sería llamarle racista ultra xenófobo en contra de los españoles o a la postre un perfecto imbécil. Y como considero que no es un perfecto imbécil y como considero que no es un racista me quedo con la primera hipótesis de que posiblemente esté sufriendo este trauma. Pero esto no significa que por sufrir este trauma tenga por qué ofender al resto de españoles. Ojo, eso es importantísimo. Con lo cual si es consciente de ello de ese trauma si es consciente de no tenerlo resuelto y si es consciente de que necesita ayuda y a lo mejor no la está pidiendo y no está haciendo nada para afrontar las secuelas de ese posible trauma entonces sí que además de añadirle la condición de sufrir un trauma le añadiré la condición de ser un imbécil. Pero ojo, ese ser imbécil no tiene nada que ver con su color de piel que no use entonces mi declaración para retorcerla y decir que le estoy llamando imbécil por su color de piel porque ese tipo de persona tiende a ese discurso victimizador retorcido y tergiversado. Pero precisamente para evitar que esto suceda y para considerar y darte la demostración de que esto no va con su color de piel podría ser un perfecto blanco y yo estar realizando este vídeo hablando de un blanco pues te voy a poner precisamente el vídeo de Denzel Washington que es una persona que tiene el mismo color de piel de Vinicius que sin embargo es una persona que aprecio mucho por su capacidad interpretativa y sobre todo por estas últimas declaraciones que ha dado lo cual esa es la demostración de que lo mío no tiene nada que ver con un odio por el color de piel simplemente es un análisis fíjate fíjate lo que dijo Denzel Washington cuando el periodista le preguntó periodista Wok periodista que busca la polarización de figuras mediáticas para que apoyen a determinados candidatos en las elecciones y normalmente el mundo del cine suele estar muy alineado con la progresía la progresía Wok a la pregunta ¿a quién votarás o a quién apoyarás en las próximas elecciones? Denzel Washington contestó a nadie de tu negocio a nadie que respalda tu negocio ¿bien? es decir a nadie que tenga que ver con el periodismo corrupto a nadie que tenga que ver con el periodismo de partidos políticos ¿no? es interesantísima esta esta declaración de Denzel Washington que deja muy claro que en fin por ser una persona influyente no tiene por qué regalar el apoyo a un candidato u otro públicamente cuando luego esto podría jugar en su contra en el momento en el que esa administración traicione determinados principios ¿no? esa neutralidad por parte del actor Denzel Washington la verdad que es muy de aplaudir contrariamente a gente que dijo todo lo contrario por ejemplo pues Robert De Niro Robert De Niro que dijo que la mejor manera de mantener la libertad es votar por Joe Biden y que además dijo que en la eventualidad de que Donald Trump fuera presidente de los Estados Unidos que se marcharía de Estados Unidos que bonito ¿no? el que puede que es un ricachón que ha hecho muchísimo dinero por la gente que ha ido a ver a comprar sus películas ¿no? se puede marchar de Estados Unidos cosa que otros no pueden hacer ¿no? en fin muy patriota Robert De Niro frente a Denzel Washington y como ve Robert De Niro es blanco y es un perfecto imbécil desde mi punto de vista y es imbécil no por ser blanco por ser imbécil y bajo el mismo criterio si he utilizado la palabra imbécil con respecto a Vinicius no será por el color de piel como ves no tiene nada que ver esto con blanco o negro ¿y por qué no tiene nada que ver con blanco o negro? y aquí vamos a la reflexión final porque yo llegué hace tiempo a una condición a una reflexión ¿no? de que color de piel el color del pelo identifica a las personas ¿no? ahí en fin lo hacemos el rubio la rubia la morena el moreno y no tiene por qué ser despectivo el nombramiento el problema es cuando lo decimos de manera despectiva mira la rubia esa entre mujeres se lo dicen ¿no? mira el pelirrojo la pelirroja ¿no? hay que mirar la pelirroja que son brujas y tal y cual es decir se utiliza ¿vale? se utiliza de manera despectiva pero es el tono no la palabra lo que marca la ofensa ¿bien? y al igual que te pueden decir algo bonito por tu color de piel o por tu color de piel o por tu color de pelo porque a mucha gente le gustan las mujeres rubias o los hombres rubios y de colores con ojos de color azul al igual que lo pueden utilizar esa característica para hacerte cumplido la pueden utilizar para ofenderte ¿bien? pero la característica en sí es una característica neutra y es una evidencia básica blanco y negro cuando yo me refiero a digamos a mi cultura y me llamo a mí mismo y nos llamo a nosotros mismos como blancos incluye a todos los blancos los blancos que son buenas personas los blancos que son malas personas los blancos políticos los blancos periodistas los blancos psicópatas los blancos delincuentes los blancos son estos lo incluyo todo y soy yo mismo que a mí mismo me llamo blanco ¿bien? ¿vale? ¿y esto es una ofensa hacia mí mismo? no entonces ¿por qué tiene que serlo hacia otra persona si la llamo negra? ¿no? al igual que yo a mí me llamo blanco a la otra persona la llamo negra y cuando hablo de lo negro incluye a todos los negros los negros buenos los negros malos todos los negros ¿vale? otra cosa que el tono fuera despectivo pero sería el tono entonces utilizar un eufemismo tipo gente de color además que es algo que nunca he entendido dice sí que es de color y tú le preguntas ¿de qué color? ¿negro? pues entonces coño di negro y punto no me dé historia de color ¿de qué color? que increíble ¿me entiendes? ¿no? pues entonces ya está cuando se dice de color básicamente se está dando a entender que tú estás utilizando un eufemismo para no estigmatizar a esa persona porque la consideras diferente y eso sí es racismo por considerar diferente a esa persona yo cuando hablo de mí como blanco y de la otra persona como negra no considero a la otra persona diferente considero que tenemos rasgos diferentes al igual que una persona puede ser simpática extrovertida y otra persona puede ser introvertida ah mira el introvertido eso ese ah mira la extrovertida esa no por eso la palabra tiene que marcar una connotación positiva o negativa lo que marca la connotación positiva o negativa es el contexto en el que la usas y el tono con el que la pronuncias ¿no? entonces si yo a mí mismo me llamo blanco o me considero blanco en determinado contexto para diferenciarme y en otro contexto lo más normal que en otros contextos a la otra persona la llame negra y esa era la mejor manera de estar considerando de que hay una igualdad entre nosotros porque tal y como yo me caracterizo por algún rasgo en determinado momento y lo puedo hacer y suelo hacerlo puedo utilizarlo para los demás y como yo no haría para mí algo que considero que sería malo para mí tampoco lo hago para los demás y como lo hago para mí se supone que si hago algo para mí es para bien y lo hago para la otra persona ¿por qué debe entenderse que es para mal? ¿me explico? es por esa razón que al final considero que la mejor igualdad que puede haber es por supuesto llamarnos todos seres humanos ¿vale? eso anularía toda la diferencia sí pero en el momento en el que me tengo que caracterizar por un rasgo que me diferencia respecto a otra cultura o me diferencia respecto a otra persona o identifica o me identifica como persona por ejemplo ser el único blanco dentro de un grupo de negros pues lo haré y no tengo por qué sentirme mal o sentirme excluido no me sentiré ni mal ni excluido y al igual que esto lo puedo hacer para mí la mejor manera de mostrar igualdad es hacer para el otro aquello que haría para mí y esa es mi consideración por la cual al principio dije que este vídeo va de negros pero va de negros no en sentido despectivo va de negro precisamente para entender que esa connotación no tiene nada que ver en otro día en otra ocasión hablaré porque no de blancos venga con esto es todo si te ha gustado el vídeo dale al me gusta compártelo suscríbete activa la campanita nos veremos en un próximo vídeo mua un próximo vídeo